¿Qué es la Liga de Fútbol Social Femenino? ¿Qué es la Liga de Fútbol Social Femenino? Antes de entrar en lo deportivo, que a eso le vamos a preguntar al profesor Fabricio, digo, socialmente, ¿qué impacto ves? ¿Con la Liga? Sí. Y es una Liga que las jugadoras, los equipos esperan, nosotros lo hacemos cada 15 días, lo esperan con ganas, con ánimo, genera mayor compromiso para entrenar, que eso también es algo que nosotros habíamos detectado. En equipos que por ahí no son equipos de clubes, sino que un equipo de amigas o de compañeras que se reunían en una canchita, la alquilaban o se anotaban en un relámpago, pero no entrenaban en la semana. Bueno, esto genera más compromiso, más disciplina y también más disfrute, porque lo que nosotros pregonamos también en la Liga es disfrutar de las jornadas sin violencias, sin faltas de respeto. Entonces también vamos puliendo esas cosas. Porque aparte del fútbol en sí, también se brindan capacitaciones. Sí, el año pasado tuvimos talleres de alimentación enfocadas a lo deportivo, al deporte en particular, charlas de prevención de violencia, de salud sexual y reproductiva, jornadas también con una asociación de lenguajes de señas y demás, asociaciones que se fueron acercando para dar charlas y talleres. La Cruz Roja también ha venido a... y bueno, esa es la idea de continuarlo este año con nuevas propuestas. Daniel, desde lo deportivo, digo, lo que dice la diputada Galán es importante. Una cuestión es entrenar en semana por entrenar y otra pensando que tenés competencia. Claro, cuando vos afrontás un torneo con una competencia sistemática, empieza a crear obligaciones, porque si no después en el partido el rendimiento no es acorde a lo que vos estás queriendo. Por eso después empieza el compromiso del entrenamiento semanal para poder afrontarlo en un mejor nivel. Y eso hace de que también durante la semana se vean interrelaciones, sabiendo que la mayoría no pertenece a instituciones que tienen una estructura. Entonces eso hace de que también esos grupos se fortalezcan y también no solamente entrenan, sino que charlan sobre las capacitaciones que tuvieron el fin de semana. Bueno, es todo, me parece a mí, un círculo productivo y que, como decimos siempre, aleja de otras actividades que por ahí no son tan productivas o son nocivas. E incluso van incorporando entrenadores que por ahí en la práctica de la semana no le daban importancia. Y sí, la exigencia te va llevando, te va llevando a que te vayas estructurando, aún no siendo un club. El mismo equipo va tomando compromisos que antes no tenía y me parece que eso es lo importante, que vayan viendo que es un medio donde vos tenés que exigirte también para poder estar a nivel. Y bueno, en fútbol a nadie le gusta perder, lógico. ¿Cómo te desarrolla el campeonato? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el fixture? Bueno, el fixture es como hacemos habitualmente, de todos contra todos, en una categoría mayores. Este año hemos un poco impulsado la conformación de los equipos juveniles. Y bueno, están en pleno preparativo, en plena conformación cada uno de los equipos, de tener ese equipo juvenil y nosotros vamos a brindarle para que tengan el incentivo jornadas donde va a haber nada más que la categoría juvenil y va a empezar y terminar en la misma jornada. ¿Cuándo calculas que te tengan cerrada esa parte del campeonato? Y yo calculo que en 45 días ya vamos a tener el primer encuentro. ¿Cuándo calculan que termina este torneo? Este torneo es un torneo que va a ser anual, el de mayores. Y el de juveniles veremos y monitoreamos la conformación de los equipos para ir viendo si le damos la manera de liga también. ¿Cuántos equipos están participando? ¿Cuántos equipos se anotaron? Hoy se anotaron 8 equipos porque no aceptamos repeticiones, es decir, más de un equipo por institución. ¿Instituciones, por ejemplo, de qué barrio? Tenés la victoria, tenés de General Rodríguez, tenés de Moreno Norte, Trujuy, tenés de Paso del Rey. ¿Va a haber pretos al final del campeonato? Por supuesto. ¿Todavía no están determinados? No están determinados, pero sí apuntamos siempre con la misma temática de que sean los premios productivos. Que les sirvan para seguir entrenando, que sirvan para tener indumentaria, cosas que son productivas y que por ahí van más allá de tener una copa, sino que sea algo que van a usar todo el año. Bueno, Débora, el tema juvenil es muy importante porque muchas chicas no tienen espacio más allá de que muchos clubes de barrios están intentando con mucha fuerza incorporarla. Sí, sí, y hay que potenciarlo porque, bueno, yo en lo particular ya lo hemos hablado, este es un sueño, cumplir la meta de tener la liga. Y fue justamente por eso, porque hace más de 10 años no nos imaginábamos que iba a avanzar tanto el fútbol femenino en las pibas. Y hoy tenés nenas de 7, 8, 9 años que ya se incorporan en equipos mixtos. Pero tenés las chicas de 15 y 16, 7 años que, bueno... Como piquedones en limbo. Claro, entonces es esencial tener los semilleros, tener juveniles, más allá de los equipos de mayores. Así que, bueno, la idea es potenciar eso también. Claro, máxime teniendo en cuenta que la televisión argentina femenina jugó esta semana y más de 30.000 espectadores jugó. Tal cual. Por eso nuestro torneo este año se llama Campeonas del Mundo, porque más allá de cumplir el sueño de ganar el Mundial, como argentinos y argentinas, bueno, la idea es también potenciar eso, ¿no? Que tenemos jugadoras en primera, que la pelean, la siguen peleando y que también son nuestras campeonas. Sí, hay que alijarse de los prejuicios. Totalmente. 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 Gracias.